La huella de la pampa, caldeña arena Un pájaro pañuelo de adiós y pena Los carros a lo lejos, mirar del viento Celestes como cielos, sabrán que siento La huella de la pampa, perdón del alma Rocío que avanece, trayendo calma Mojándome la pena de estar sin ella Sin canto y sin olvido, triste es la huella La huella de la pampa, bajo una estrella Del cielo de sus ojos, para mi huella La huella de la pampa, parió el monte Relámpago sediento del horizonte Triste a los calderes, malondoliente El poncho de aguacero, frío silente La huella de la pampa, del río ausente La lluvia que la besa, recuerda y siente Mojándome la pena de estar sin ella Sin canto y sin olvido, triste es la huella La huella de la pampa, bajo una estrella Del cielo de sus ojos, para mi huella La huella de la pampa, bajo una estrella El pueblo de la pampa La huella de la pampa